Pero estamos aquí para darles la bienvenida a Norberto y Viviana Feldman con este gran aplauso porque han hecho algo que yo creo que es maravilloso que firmaron un acuerdo en el cual se va a reabrir el cine multiplex pero les pido que lo expliquen ustedes que lo harán mucho mejor que yo Arteplex, perdón Bueno, te voy a empezar a explicar que por lo pronto nosotros tenemos ya tres complejos que giran bajo el rubro multiplex es la cadena argentina de cines, ese es el slogan nosotros venimos dentro, en el gremio desde el año particularmente yo especialmente desde el año 55, o sea que tengo trayectoria y estamos permanentemente tratando de seguir en el negocio mejorar el negocio y dar lo que el público demanda y entendimos en estos momentos que el público demandaba buen cine, cine de autor, cine europeo Porque uno de los problemas que había es que no había salas, ¿no? donde poder quizás ver cine de autor El cine que se reabre era una de las pocas salas que ofrecía este tipo de material por razones que no viene el caso de analizar cerró sus puertas y nosotros en estos momentos estamos generando en esa sala el ambiente ideal con todas las inversiones necesarias en todos los órdenes y cuando digo en todos los órdenes va desde las alfombras hasta la digitalización de algunas salas para poder brindar al público este cine de calidad que tanto requiere Viviana, ¿qué significa en términos culturales la reapertura de una sala de estas características? ¿Y cuántas salas de estas características tenemos en Buenos Aires? En realidad hay muchísimo material que no encuentra su espacio para poder ser exhibido o por lo menos para poder perdurar son contados las salas cinematográficas que tenemos hoy para este tipo de material es por eso que el cierre del Arteplex en el mes de marzo convocó a un fuerte abrazo de muchísimas personalidades organizaciones como DAC, Directores Argentinos, el Instituto convocaron a un abrazo popular de todos los seguidores todos los cinéfilos todas las personas preocupadas, ocupadas e interesadas en el cine de autor para decir un no al cierre en aquel momento Y en términos culturales si pudiésemos dimensionarlo de alguna forma ¿por qué es tan importante esta reapertura? ¿qué significa? Bueno, nosotros hemos considerado que es un espacio fundamental dentro de la cinematografía diferenciar y satisfacer a un nicho de mercado que necesita, que espera, que busca este tipo de material tomamos esto y firmamos el acuerdo para abrir nuevamente el cine en el mes de diciembre primero de enero estamos ya con las llaves en mano y día lunes, es decir, el día de ayer comenzamos las obras obras de muchísima envergadura porque lo que pretendemos justamente es que este tipo de sala como va a ser el arte multiplex no solo ofrezca excelentísimo material en cuanto a calidad cine europeo y demás sino que además lo acompaña con todo el confort y la excelencia que ese público tan exigente como debe ser en realidad encuentra allí todo el confort que hoy se aspira es decir que estamos en fines de marzo primera semana de abril estamos con la gran reapertura fiesta, inauguración hasta ese momento también vale la pena aclarar que la gente que quiera sumarse y abrazar simbólicamente este hecho y que se replique puede hacerlo abrazo arroba cinesmultiplex.com.ar que se sumen la idea es que así como se hizo un abrazo apoyado masivamente para el no al cierre bueno también un fuerte abrazo de todo el público de reapertura de renovación de apoyo nosotros abrazamos este proyecto con mucha expectativa con mucha realmente mucha energía porque realmente creemos en esto como parte de nuestros objetivos empresariales así que instamos a nosotros también perdoname pero completándote lo que se va a poder hacer acá en este cine y esa es la idea y en eso estamos trabajando es ciclos de directores autores material europeo material francés material italiano con quienes ya estamos conversando seguramente una sala va a estar destinada a este material seguramente una sala va a haber para cine de autor argentino estamos hablando con el instituto de cine que está apoyando todo nuestro esfuerzo también así que toda la gente ávida este tipo de cine va a tener una nueva sala les agradecemos muchísimo la bienvenida los abrazamos los felicitamos y los invitamos a que todos juntos nos volvamos a reencontrar